Hay una institución de revisión de la corrupción que está asignada en este proyecto constitucional. Básicamente lo que hace, a ver, si le tiene plata, a ustedes no le llega lo que le tiene que llegar, no es que no haya plata, es porque alguien se la robó, o porque no tienen ganas algunos de ellos. Y todo eso, de una forma o de otra, son casos de corrupción. O sea, la corrupción no solamente es robarse plata, es no hacer la pega que tienen que hacer, es malversarla, es decir, tomar la plata para una cosa y usarla para otra. Esas son situaciones de corrupción. Dentro de eso viene que el que se porte mal, muerte cívica. ¿Qué es muerte cívica? Perder los derechos ciudadanos. No puede volver a ser candidato, no puede volver a ser diputado, no puede volver a ser diputado, además que va a caer en la cana, por ladrón. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué eso no pasa ahora? No, pero... ¿En qué lo que ocurre? Claro. ¿Se va a ir por ladrón? Sí. ¿Y que nos van a aumentar los impuestos? No, no se van a aumentar los impuestos. Los impuestos no nos tocamos, los impuestos tienen que seguir iguales. Lo que tenemos que hacer es que no se roben la plata, que no se roben la plata. Cada cuestión de estas fundaciones se pegaron mil cuatrocientos millones, mil seiscientos millones. ¿Pero qué te pasa? Eso es lo que hay que parar. Plata hay, pero que no se la roben. Siempre decimos lo mismo. ¡Ay, Juan, tanta plata tiene el gobierno, Juan! Imagínate, para hacer tres pesos plebiscitos, Juan. El tema es donde volvemos a creer. Ustedes tienen que seguir pendientes de lo que nosotros estamos haciendo. Es tiempo, Juan. Eso es cumplimiento. De ganarse la confianza. Y nosotros tenemos que hacer que ustedes vuelvan a creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!